Hola, soy Jerry Garburskis. Hola, soy Santiago Belinquis. TEDx, TEDx, Río de la Plata. Te basta de todo. Río de la Plata. TEDx. Hola, hola, hola. ¡Hola, Jerry Garburskis! Hola, María. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Aquí lo veo solito. Estoy solito esta vez, Santi. Está de viaje, así que manda abrazos para todos. Y pijos. Muchas gracias. Y quiero hacerles una pregunta. A ver. ¿Qué querrían aprender? Uy. No, no, no. No, no, no. Con el esfuerzo que representan. Claro. Me pongo un chip, mañana te despertás sabiéndolo, no. Pero pensalo así, si te sirve. Después hacemos el esfuerzo. Después vemos cuánto es el esfuerzo que hace falta. Pero yo te arranco. Primero, hablar correctamente y fluidamente en otro idioma. ¿Qué idioma? Ingles, ya que te ves. Ingles, buenísimo. Porque estamos en inglés, francés. Bueno, en inglés ponemos una más fácil. Dale. Correctamente. Diego, ¿pensaste algo? Programar apps, me gustaría. Programar apps. Sí. ¿Tienes una app en mente que querrías programar? Sí. ¿Puedo tocar un instrumento también? También. Tocar un instrumento. Y cantar en inglés. Bueno. Así ponen las dos cosas juntos, digamos. Dale, cantar y tocar. Yo estoy con guitarra. Guitarra. Guitarra, un pianito te veo abogado. Un pianito, sí. Más gelo. Más gelo, no. No. ¿Y vos también guitarra, Matías? Yo guitarra y me paso al bajo, pero desde la guitarra. Muy bien, muy bien. Bueno, para la gente que nos está escuchando, si tienen ganas de contarnos qué les gustaría aprender, vamos a usar el hashtag Quiero Aprender. Ahí Tommy va a estar tuiteando también. Porque vamos a hablar hoy de qué podemos aprender de adultos y cuáles son las mejores estrategias para hacerlo. ¿Hay algo para aprender de adulto y algo para aprender de joven o todo se puede aprender? En general, tendemos a pensar que los chicos aprenden más fácilmente, ¿no? Que lo hacen casi sin esfuerzo y de una manera que a veces de adultos sentimos que es prácticamente imposible aprender como los chicos. Los mandás. No sé si es fácilmente, pero es verdad que lo hacen más rápido. Él no quiere ir y vos lo mandás y lo obligás. A veces sí, a veces no. Depende de los padres, digamos. Está bien, pero si hubiera un gigante que nos obliga, bueno. Bueno, si no nos comemos, si no nos jugamos a la play, qué sé yo, bueno, va. Claro, tienen otro grado de urgencia los chicos, ¿no? ¿Aprendieron algo ustedes de grande? Vos, Cabos, me estabas contando algo que estás estudiando ahora. No, estoy estudiando la gastronomía. La gastronomía. ¿Y es algo que antes no hacías? No, estoy estudiando. ¿Y sentís que te está costando mucho? A veces digo qué carajo estoy haciendo, vos en la cuarta mañana estoy estudiando, sí pienso eso. ¿Pero lo haces? Pero lo hago. ¿O que te apasiona? Sí. No, yo no me, lo pensé muchas veces, pero nunca me anoté ni en carreras o cursos o algo así, no se me ocurre que aprendí de grande, seguro, no es que terminé de aprender a los 16, pero no te sé decir exactamente qué, alguna receta, hacer alguna cosa, hacer padre. Claro, alguna cuestión aislada, pero no algún método, por ejemplo. Bueno, sí, me puse a estudiar guitarra, por eso pedí. Ah, bueno. Hice una temporada que la abandoné y hoy me sirve para tocar tres notas. Con él, o sea, muchos años después toco tres notas en la guitarra. Bueno, algo es algo, por lo menos algo. Pero no me alcanza. Bueno, hoy lo que nos vamos a hacer, hoy vamos a preguntarnos dos cosas. Lo primero es qué podemos aprender de adultos y qué no. Y lo segundo es cuáles son las mejores estrategias para hacerlo. Si alguien se propone aprender alguna de las cosas que dijeron ustedes o lo que la gente está empezando a tuitear, la pregunta es cuál es la mejor manera de aprenderlo, la manera que es más fácil, más rápido y que uno lo aprende mejor. Y les vamos a contar, o les voy a contar porque estoy solo, pero tengo la tendencia a hablar en plural. En plural, pero está muy bien. Tengo algún problema de personalidad. No, no, está perfecto. Les voy a contar algunas de las cosas que aprendí preparando todo esto de cómo aprender justamente. Y para eso empecemos por los chicos. Está este tema de que los chicos aprenden en los primeros dos o tres años de vida cosas que son, si lo miramos, re difíciles. Aprenden a caminar, aprenden a hablar, a pensar, a conceptualizar. Una de las cosas que en general no se menciona tanto, pero a mí me parece increíble que lo puedan aprender y tan rápido, es aprender a que hay otros. Eso lo aprenden en un momento determinado. Exactamente. Y sobre todo con la madre, hay un momento que es tremendo, de la visita al pediatra para los padres recientos, que te dicen, no, no, es que se acaba de dar cuenta que él no es usted, le dice a la mamá. Se acaba de dar cuenta que él no es su mamá, que son dos personas distintas, por eso llora. Se acaba de enterar. Una manera de saber cuándo lo aprenden es cuando uno le juega a esconderse, le dice, ¿dónde está, dónde está? Y apareces y haces ese jueguito y estás dos horas jugando eso. Les cambia la expresión cuando, porque las cosas que no están no existen para los chicos muy chiquitos, cuando empiezan a aprender que algo escondido tiene continuidad más allá de que él no sea consciente o no lo pueda ver, es un momento bastante, bastante mágico. El tema es cómo darnos cuenta, ¿no? Cómo hacer un experimento para darnos cuenta si los chicos saben que hay un otro que no es ellos. Y hay una persona que se llama Alison Gopnik, que dio una charla TED, una investigadora. ¿El que era de Brasil, no es? Alison. Alison. Que tuvo una idea brillante de cómo hacer esto, porque uno le pregunta a los chicos chiquitos y no te contestan, obviamente, pero uno puede hacer experimentos. Hizo lo siguiente, agarró un chico chiquito de un año, un año y medio, de dos años, de distintas edades. Hizo el siguiente experimento. Lo puso en dos tarros comida. En un tarro había comida re rica, unas galletitas que a los chicos les encantan, y en el otro tarro había brócoli crudo, que típicamente a los chicos no les gusta. No, no. Igual, ver sus galletitas, por más que te guste brócoli, me parece bien. Claro, es obvio que le gusta más a los chicos. Entonces, entra la investigadora, se siente frente al chico y hace lo siguiente. Agarra el brócoli, lo prueba, y en uno de los casos pone cara de qué rico que está esto, qué rico. Y en el otro caso dice qué feo que está esto. Y hace lo contrario con las galletitas. Y después le pide al chico que le dé, le hace el gesto de dame ahora algo, y ve qué es lo que el chico le da. Hasta los 15 meses de edad, los chicos le dan lo que le gusta al chico, es decir, la galletita. Ahora, independientemente de la cara que haya puesto la investigadora, antes de pedirle que le dé algo de comer, a los 18 meses en general, obviamente puede ser un poquito antes, un poquito después, según los chicos, pero a los 18 meses el chico se la queda mirando un rato diciendo, cómo te puede gustar el brócoli, pero le da el brócoli. O sea, se da cuenta de dos cosas. Uno, que la otra persona puede tener gustos distintos a lo de él. Y lo segundo es que está bueno complacer, está bueno darle al otro lo que el otro más le gusta. Son dos aprendizajes increíbles que suceden entre los 15 y los 18 meses, en un momento bastante específico de la vida de los chicos. La pregunta es, ¿cómo hacen los chicos para aprender en tan poco tiempo cosas tan difíciles y tan críticas para su vida? ¿Cómo dicen? ¿Por qué aprenden tan fácil? ¿Tú que volverán a hacer para aprender todo eso? Eso podría ser bueno. Pues me vivo poniendo excusas de por qué no hago las cosas que te estoy pidiendo ahora a vos que me enseñes sin esfuerzo, sin dolor y sin pérdidas de tiempo. Claro. Quiero despertarme y saber. Bueno, los chicos en realidad no les queda otra, ¿no? Porque si no pueden pedir comida o no pueden acercarse donde quieran, para ellos es cuestión de vida o muerte, ¿no? Y lo interesante es que en los seres humanos los hijos necesitan el acompañamiento de la madre, del padre por bastante tiempo. Al chico no lo puede dejar solo al año porque se muere. O sea, requiere la atención. No es como la mayoría de los animales que al toque del animal... A las cuatro o ocho horas aprende a caminar. Por ejemplo, el caballo, apenas sale de la panza, se para de repente y sale corriendo. Y nos tardamos once horas. Parece que no, también porque estamos protegidos y eso hace que no evolucionemos al respecto. Había un chiste de Benigil que estaba, cuando él era como un bebé, que un día dice, no me gusta la sopa. Y dice, uy, ya, es que hasta hoy me gustaba la sopa. Y sí, bueno, la necesidad. Bueno, es interesante porque los animales no son todos iguales. Les quiero contar la historia de los cuervos versus las gallinas, que de lejos son animales parecidos, son aves, más o menos el mismo tamaño, pero son muy, muy distintos. Muy distintos. Los cuervos son súper... Cuervos y gallinas. Mirá, Cabito, nos llaman. Los cuervos son súper inteligentes. Claro, no tuvo intención psicológica como siempre. Pero las gallinas bien que... Las gallinas hacen una cosa muy bien, que es picotear. Y la verdad, no le pidas que cabeceen porque realmente no pueden aprender otra cosa. Pero qué cuello, qué cuello. Qué cuello, qué movimiento. Los cuervos, de hecho, son de las aves más inteligentes y para algunas cosas son casi tan inteligentes como los chimpancés. Realmente hacen cosas increíbles, construyen herramientas, hacen cosas increíbles. Y resulta que mientras que las gallinas cuando nacen los pollitos, a las pocas semanas ya son independientes y hacen la suya, los cuervos están dos años con su mamá que les da de comer en la boca. O sea, le trae el gusanito y se lo pone en la boca al cuervo durante dos años. Claro. Entonces, se hizo un estudio en un montón de animales y resulta que la inteligencia final del animal adulto correlaciona mucho con cuánto tiempo requieren la ayuda de la mamá principalmente. O sea, cuánto tiempo la mamá está al lado del animal para protegerlo, para que el animal pueda dedicarse 100% a aprender y no tenga que preocuparse por su supervivencia. Entonces, así es como los cuervos aprenden a hacer herramientas y los seres humanos aprendemos cosas maravillosas mientras nuestra madre o nuestros padres en general se ocupan de nosotros. Parece que el periodo de la niñez hace la gran diferencia entre lo que vamos a hacer cuando seamos adultos o no. Y lo que hacen los chicos para aprender es en general con el método científico. Empiezan a probar cosas. Dicen, a ver cómo funcionará esto. Prueban y se equivocan. Se caen, se lastiman, lloran. Se levantan y prueban de nuevo otra cosa. Hasta le encuentran la vuelta a lo que sea. Cómo agarrar algo, cómo pedir ayuda, cómo decir tengo hambre, cómo pararse y caminar. El que no llora no mama, la primera extorsión acaso de la humanidad. Y más o menos. El que no van a surgir, lamentablemente. Y no, si no llora. Es interesante porque hasta hace no mucho, hace algunas décadas, creíamos que los chicos casi no eran conscientes de lo que hacían. Eran seres bastante inconscientes que estaban desarrollando su conciencia y personalidad para cuando sean adultos. Pero ahora sabemos que es al revés. En general lo que pasa con los chicos es que son conscientes de todo. Mientras que para un adulto uno puede enfocarse en alguna cosa a la vez. Por ejemplo, yo veo esta torta de chocolate, dulce de leche y la miro y como que el resto desaparece. Es tremenda. Los chicos no pueden hacer eso. Los chicos no tienen atención selectiva todavía cuando son muy chiquitos y son conscientes de absolutamente todo lo que pasa alrededor. Es como que los grandes, los adultos, miramos con una linterna para iluminar nuestro alrededor. Y solo vemos lo que ilumina la linterna. En cambio, los chicos tienen un farol 360, algo que ilumina para todos lados y es muy distinta la forma en que perciben. Para darles una idea, cómo perciben los bebés es muy parecido a los adultos. Nos pasa a veces esto de estar atentos a todos. Por ejemplo, cuando visitamos una ciudad por primera vez y nos abruma con todo. Son todas cosas nuevas. Uno está mirando para todos lados y no filtra nada. A uno le pasa también cuando está enamorado. O sea, como que está enamorado, los sentidos florecen y uno está muy atento y muy consciente de todo. También nos pasa cuando tomamos mucho café. La otra vez hablamos de drogas, ¿no? Y el café es algo que te produce en el cerebro una capacidad de estar mucho más atento. Entonces, esta Alison Gopnik decía que una manera de imaginarnos que es cómo ve un chico, es pensar que uno está enamorado, está en París por primera vez y se acaba de tomar tres espresos dobles. De alguna manera, eso es lo que siente un bebé todo el tiempo en su vida. Es como que está atento a todo y es algo que no nos pasa a los adultos tan seguidos. Con lo cual es muy distinto, ¿no? La pregunta es, ¿qué es aprender? Cuando uno se pregunta realmente, ¿quiero aprender? Bueno, veamos qué es aprender en nuestro cerebro. Y uno, si miramos adentro del cerebro, es una cosa muy compleja, tiene un montón de neuronas. Las neuronas son las células que están adentro del cerebro que esencialmente codifican todo lo que vamos aprendiendo. Para darles una idea de la cantidad de neuronas que hay en el cerebro, ustedes saben que hay más o menos 7.000 millones de personas en el mundo. Sí. Agarren el cerebro de cualquiera de ustedes y agarren un décimo del cerebro. Es decir, una partecita chiquita del cerebro. Bueno, ahí hay tantas neuronas como seres humanos en todo el mundo. En un pedacito del cerebro de cada uno de nosotros. Y a su vez, cada neurona se conecta con un montón de otras neuronas. Más o menos entre 1.000 y 10.000 conexiones por cada neurona. ¿Vos podrías decir que podemos ser la neurona de un gigante? Quizás seamos. Quizás los 7.000 millones en el mundo seamos la parte de la conciencia global. Me llena mucho a los gigantes. Y que dé a no una... Dado. Bueno, solo el 10% del cerebro, un gigante. Claro, bueno, somos un gigante todavía. Bueno, aprender consiste en cambiar la configuración de esas neuronas. Cuando uno aprende algo nuevo, se están construyendo nuevas conexiones de esas neuronas en el cerebro, que es hipercomplejo. Y resulta que puede haber nuevas neuronas para aprender algo. Puede ser que neuronas tiren conexiones a neuronas que antes no estaban conectadas. O puede ser que alguna conexión que ya estaba se refuerce o se debilite cuando estamos aprendiendo algo. Entonces, eso es esencialmente lo que pasa en nuestro cerebro. Y durante mucho tiempo se creía que el cerebro del adulto no cambiaba. Que ya estaba medio congelado y así era como quedaba. Y por eso decíamos, mirá, no tengo plasticidad neuronal, se decía en una palabra rara, para decir esencialmente no puedo aprender más. Entonces, cuando tratamos de agarrar, agarramos la viola, tratamos de aprender, agarramos dos acordes, al tercero no nos salía y decían, no, yo ya no puedo aprender esto, tendría que haber aprendido al chiquito. No tenés paciencia, tenés la cabeza en 20 lados, estás estresado por otras cosas, no le eches la culpa. Es verdad, es verdad. Pero solíamos hacer eso. El tema es que ahora la ciencia probó que no es así. La ciencia probó, por un lado, que nacen neuronas nuevas, no muchas, pero en ciertas zonas del cerebro nacen. Y la verdad es que las conexiones que tienen las neuronas van cambiando todo el tiempo. Así que la verdad que esa excusa no vale más. Y la pregunta es, ¿cómo pueden sí aprender los adultos? Y esto es algo que debatimos mucho con Mariano Sigman y él lo cuenta en su libro, que si no lo vieron está buenísimo. Y qué hice, es La vida secreta de la mente, el título del libro de Mariano. Si quieren, el link lo puse en cor.to barra columna, que ahí también está la charla de Alison Gopnik, me cuesta pronunciarlo para los que quieran verla. Pero bueno, Mariano dice lo siguiente, Mariano dice que en realidad hay otro factor, que es esencialmente lo que decía Matías, y es la motivación. Mientras que para los chicos es cuestión de vida o muerte, poder pedir comida o tengo frío o tengo sueño o lo que fuera, para nosotros la verdad es que no nos importa tanto aprender algo o no como un chico. Y no le dedicamos el tiempo que le dedican los chicos. Los chicos están 16 horas por día despiertos, o 10 horas o 12, depende del chico, y esas horas están todo el tiempo probando esto mientras la madre los cuida. A mí mi vieja ya no me da de comer en la boca. No. No, por ahora no, todavía no. Ahora, por ahora no. Bueno, ya no. No vamos a pensar. Sí. Entonces tenemos que ocuparnos de otras cosas, y la verdad que no tenemos ni la dedicación, ni la motivación, ni la cuestión de vida o muerte. Pero qué podríamos aprender, es la pregunta, si sí nos pusiéramos con toda la pasión y toda la energía para aprender a cocinar como Cabo, o a tocar la guitarra, o a aprender un idioma como Matías. Y se los voy a contar quizás después de la tarde. Por favor, vamos a hacer un parate breve. Estuvimos tuiteando con el hashtag Quiero Aprender, y mucha gente dice Quiero Aprender algún deporte, gente dice correr, natación, tenis, hip hop, que por ahí es una mezcla de deporte y baile, o bailar tango, dicen otros. Sí, pero todo es anotándose y yendo a aprender. Sí, no dicen específicamente si requieren de ayuda o pueden salir a correr solos. Por ejemplo, correr, que es algo que mucha gente adopta de grande. Sí. Es algo que... También porque es fácil. Lo que tenés que hacer es empezar a correr y ante algunos síntomas consultar. No, después sostenerlo, ¿no? Después se vuelve adictivo, pero hasta que no llegas hasta ese momento hay que sostener, porque a veces da mucha fiaca, ¿no? Hay gente que dice que quiere aprender idiomas, nuevas carreras. Muchos dicen algún instrumento, mencionan piano, saxo, violín, guitarra. Hay gente que dice que quiere aprender a escribir. Otro dice a volar. No me quedó claro si quiere volar como los pájaros o aprender a pilotear un avión. Claro. O a hacer las dos. Hay gente que quiere aprender a manejar, que es grande y se da cuenta que no sabe manejar autos y que está bueno. Hay otros que dicen, quiero aprender, como vos, Diego, temas de programación, tecnología, robótica. Algunos mencionan que quieren aprender cosas con sus hijos como parte de un programa familiar. Realmente es algo que nos mueve, que nos da ganas de hacer, pero la mayor parte de la gente que menciona estas cosas dice, pero no sé por qué no me pongo las pilas. Pareciera que nos cuesta mucho. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vi un montón de charlas TED y TEDx que hablan de técnicas para aprender cosas de grande y voy a hacer el resumen de las siete ideas para aprender cosas. Si quieren después ver las charlas enteras en cor.to barra columna están todos los links. Primera de las siete. Entender las partes de lo que uno quiere aprender y priorizar. Les cuento de qué se trata eso. Por ejemplo, guitarra. Vos, Matata, decía que... Tengo una, sí. Guitarra. Es una y intentaste aprender. Durante un año tomaste clases. Sí, un poco menos, pero un año que tomé, ponele. Bueno, si agarrás el manual de los acordes, vas a ver que hay cientos de acordes posibles que puedes hacer. Ahora, agarrá las 100 canciones pop que te gustaría aprender a tocar y vas a ver que la inmensa mayoría de esas se puedan tocar con los mismos cuatro o cinco acordes. Sí, verdad. Entonces, uno, si quiere empezar a aprender y empezar a usarle, disfrutar de poder tocar, debería empezar por esos cuatro o cinco acordes. Sí, de hecho fue la manera que empecé. Bueno, va a aprender qué canción aprendemos. Va aprendiendo una, dos, tres canciones que te encanten. De hecho, hay varios videos en YouTube que muestran bandas tocando un compilado de un montón de hits, todas con la misma base de acordes en la guitarra. Por lo cual, no hace falta aprender los 100 para empezar a hacer algo. Decidí cuáles son los cinco que tenés que aprender, aprende eso y empezá a usarlos y de esa manera avanzar. Lo mismo pasa con un idioma. De hecho, mi amigo Andrei Vasnov, que es ruso y que vive acá en Argentina, cuando llegó a Argentina, tenía que aprender a hablar castellano y él dijo, voy a hacer lo siguiente, voy a mirar todas las palabras en castellano, digamos, que están publicadas en un diario online. Me las bajo todas y hago un programa de computación que cuente cuáles son las palabras que aparecen con más frecuencia. Y seguramente hay 200, 300, 500 palabras que son las que más aparecen todo el tiempo. No las 20.000 que están en el diccionario. Si vos empezás a estudiar el diccionario, vas a aprender un montón de palabras que jamás vas a necesitar. Sí, onomatopeya, ponen hasta que... Sí, sintomático. Ah, sí, claro, asintótico. Bueno, el tema es que si vos priorizás y elegís cuáles son las primeras 100, después las primeras 500 y las primeras 1.000, es probable que puedas salir a la calle y tener una conversación mucho más rápido que si te pones a aprender absolutamente todas las palabras que hay por aprender. De hecho, arrancás por las 40 más usadas y con eso podés tirar un cemento. Con eso, me pregunto cuáles son. Podría ser divertido ver esa lista algún día se va a ver. Y la de las cinco preguntas, el cómo, cuándo, dónde, por qué... Cuánto cuesta debería ser una. Sí, pero ahí tiene el cuánto, que es rodearla de palabras un poco a las preguntas. Sí, sí. Bueno, esa es la primera. Entonces, no ir a la fuerza bruta de tratar de aprender todo. Ser inteligente de por dónde empezar. Buscar algo que sea lo más fácil para empezar a agarrar el gustito y sentir que uno está avanzando. Y no frustrarse. Sí, exacto. No frustrarse. Número dos, y tiene que ver con eso, es ponerle al menos 20 horas a lo que vas a hacer rápido. No agarrar una hora a hora y retomar el mes que viene, porque causa mucha frustración cuando ves que no avanzas. Cada vez que uno aprende algo nuevo, la primera etapa aprende bastante rápido. Pero tenés que dedicarle algo de tiempo. Si vos le dedicás 20 horas a la mayor parte de las cosas, guitarra, un idioma, muchas de estas cosas que veníamos mencionando, es probable que te des cuenta y le agarres el gustito a que esto te gusta o va a ir a correr. Si ya corriste 20 veces de una hora, es muy probable hasta que el cuerpo te lo pida. Entonces, si vos lográs rápidamente hacer eso en menos de un mes, ponerle 20 horas a lo que querés aprender, es posible que después no te cause tanta fiaca o tanto esfuerzo tener que seguir, el cuerpo te lo pide o la mente te lo pide de alguna manera. La otra cosa interesante de ponerle esas 20 horas rápido es que uno aprende a autocorregirse. Cuando vos le pusiste 20 horas a algo, es suficiente para vos tener un ojo crítico sobre tu propio proceso de aprendizaje y empiezas a darse cuenta qué funciona, qué no, y te es más fácil, por ejemplo, pedir ayuda o ir a buscar las respuestas a las preguntas que todavía no tenés. Entonces, ese es el número dos. Número tres es la constancia. Es mucho más efectivo, en general, dedicarle una hora por día todos los días que 7 horas los sábados a la mañana. Sí, obvio. O que un día entero una vez por mes. Por más que por ahí sumado da la misma cantidad de tiempo, es mucho mejor hacer cuotas constantes y muy frecuentes, más cortitas, porque la mente se va adaptando y vas como digiriendo eso, lo vas incorporando en tu propia memoria corporal, por ejemplo, para tocar un instrumento. Entonces, ese es el número tres, asegurarte de dedicarle un poquito de tiempo, ojalá, todos los días a lo que quieras hacer. Número cuatro, conseguir un maestro o un coach. Ahora le dicen coach a esto, que es alguien que te ayuda. Les quiero contar una historia. Una de las cosas que yo quise aprender mucho y desde mucho tiempo es a leer rápido. No sé si vieron que a veces en la tele muestran... Sí, hay gente que agarra un libro y los muestran en la tele, pasan las hojas como una hoja por segundo, una barbaridad, te leen una novela bien gorda en 15 minutos, les preguntás algo y se acuerdan de todo. Y a mí me encanta leer, pero leo lento y me dio una envidia cuando vi eso y dije yo tengo que aprender a hacer esto. ¿Pasé cuatro horas leyendo una novela? Podría haberlo leído en... En una, ponele. Sí, ojo. No sé si en 15 minutos. En parte las cuatro horas también son placenteras. A mí lo que me atrae es poder leer más cosas en la misma cantidad de tiempo. No pasarme rápido algo, porque también me gusta disfrutarlo, pero hay un montón de cosas que nunca voy a poder leer porque hay tanto más para leer que lo que el tiempo me va a dar. Entonces, bueno, me anoté hace muchos años, me anoté en un curso de lectura veloz. Es interesante porque en los cursos estos te llegas a la primera clase y te toman a qué velocidad estás leyendo ahora. Te dan un párrafo, te cuentan el tiempo y te miden. Esto fue hace 30 años. No, para dentro hay que leer. Ok. Y bueno, yo estaba leyendo a 250 palabras por minuto, que eso me dijo la persona que me tomó el test, que era normal para alguien de mi edad y me puse contento porque era normal. Pero cuando te tiran para alguien de tu edad, viste, es como un dolor de huevo. Claro, bueno. Fue hace mucho. Y también me dijo, que me puso más contento todavía, es que si practicaba mucho y le ponía muchas filas, podía llegar a leer a 3.000 palabras por minuto. De 250 a 3.000. Yo no creo que haya en la vida nada que uno pueda mejorar tanto. Para mí no la podés ver a las 3.000 palabras. Bueno, la gente que lee así de rápido, es como que le ve fotos, saca fotos. Claro, primero haz tres letras y se imagina el resto. Bueno, con mucha, mucha práctica. No todos llegan a esa velocidad, pero muchos pueden llegar a eso. Bueno, el tema es que me metí a hacer este curso un año, todos los martes a la tarde, me acuerdo que era. Llegué a la última clase, la misma tipa con el cronómetro, me dice, ahora lee esto, a ver a dónde había llegado. Y llegué a 257 palabras por minuto. Me habían matado. Yo me moría de ganas de hacerlo, estaba motivado. Mucha gente avanzaba y yo, o sea, me morí de frustración cuando vi que... Estabas en el mismo lugar. Todo en vano había sido. Bueno, pasó mucho tiempo y hace poquito le conté esta historia a un amigo y mi amigo me dice, mi amigo se llama Martín y me dice, tenés que conocer a mi vieja. Yo digo, bueno, dale, ¿por qué? Y me dice, no, porque mi vieja se dedicó toda su vida a enseñarle a la gente a leer más rápido. Llegué, ahí me empezó a interesar. Dice, mira, ya está retirada, no lo está haciendo más, pero la voy a convencer que te reciba. Rosti se llama la maestra, son nombres de verdad y me dieron permiso para compartir la historia. Rosti me recibió cinco encuentros. Nada más, era uno a uno, eran clases particulares. ¿En la prueba de nivel seguías en 274 o había vuelto 250? No, estaba en 250. Me tomó la prueba de nivel, de hecho, aparte, muy gracioso porque Rosti se parecía a la tipa que dos décadas antes me había hecho lo mismo y el cronómetro era igual. Bueno, estaba en 250 y Rosti me dijo, es normal, digo, sí, ya sé. Y también podés, si te pones las filas, podés llegar a 3.000. Sí, ya sé, dale, empecemos. Y empezamos con las reuniones, me hizo un montón de ejercicios. Llego a la cuarta reunión de cinco, la anteúltima reunión, y Rosti miraba como yo leía durante las reuniones. Y en un momento me dice, Jerry, vos estás leyendo con el freno de mano puesto. ¿Qué? Yo digo, ¿qué? Exacto. ¿Qué querés decir con eso? Y me dice, mira, una de las barreras más frecuentes para leer más rápido es lo que se llama la regresión. No sé si les pasa a veces que están leyendo y volvés sobre la palabra, volvés... Me vuelve loco de la frustración cuando leo tres veces la primera página de un cuento. Bueno, o sea, y hay párrafos, vieron que hay párrafos que parece que rebotan abajo. Un párrafo que no parece, o sea, que podés salir del párrafo. Y bueno, eso es regresión. Y obviamente la regresión tiene dos problemas. El primero, que es más obvio, lees más lento, porque tardás más cantidad de tiempo en leer la misma cantidad de palabras. Y el otro problema, que no es tan obvio, pero me decía Rosti, es igual de importante, es que para cuando terminás de leer ese párrafo y pasás al siguiente, te olvidás de que iba al anterior. Entonces perdés el hilo y no te sirve para nada. O sea, sufrís la lectura en vez de disfrutarla. Entonces lo que me dijo Rosti es que es interesante porque los que hacemos mucho de eso, usó palabras como neurosis obsesiva y cosas de ese estilo, porque sentimos, no queremos avanzar hasta que no sentimos que entendimos 100% de lo que estamos leyendo. Hasta que no sentís que entendiste todo, no querés avanzar. La cosa es, me dijo, en la inmensa mayoría de los casos, si te forzás a seguir, a no hacer regresión, terminás dándote cuenta que habías entendido o terminás de entender cuando seguís leyendo. Entonces ella me dijo, en esta semana que nos queda antes de la última clase, eran clases semanales, te vas a forzar a no hacer regresión. Y me dio algunas técnicas que hay para forzarte a no hacer regresión. Llegué a la última clase, me tomó el tiempo y estaba ya leyendo a 400 palabras por minuto. Está muy bien, un avance, todavía estoy lejos de las 3.000, pero realmente, bueno, ese es el rol de un coach, el rol de alguien, un maestro, alguien que te puede mirar y con mucha experiencia de cómo se aprende a hacer algo, darte lineamientos que pueden hacer romper paredes que no te dejan avanzar. Así que ese es el 4 de los 7, que es, conseguite un maestro, que está bueno cuando uno puede hacerlo. La quinta, que es algo antiintuitivo, es probar mucho y fracasar rápido. Les cuento un experimento que se hizo hace unos años. Había un taller de cerámica, había gente que aprendía a hacer cerámica y había dos grupos de gente. Y la consigna que le dieron a los dos grupos era muy distinta cuando hacían sus objetos en cerámica. A uno los iban a evaluar por la cantidad de objetos que hacían y al otro grupo por la calidad, es decir, qué tan bueno estaba el objeto final. Entonces, el grupo que hacía por cantidad no le importaba la calidad y realmente hacía un montón de cosas, no importaba qué tal salían. El otro grupo que era evaluado por la calidad iba relento y se aseguraba que estuviera perfecto antes de entregar las piezas y por lo tanto hacía muchísima menos cantidad. Estuvieron tres meses trabajando así y lo que hicieron al final fue evaluar la calidad, no la cantidad, sino la calidad del último trabajo que hicieron cada uno de los grupos. Y resultó que el grupo que había priorizado cantidad, finalmente después de los tres meses tenía mejor calidad que el otro que se había focalizado en la calidad. Es decir, que la gente que hace mucho rápido va aprendiendo de sus errores. El que estuvo 18 horas tratando de que quede perfecto el cenicero que hacíamos de chiquitos en cerámica... Sí, el otro hizo cuatro ceniceros y el cuarto le salió mejor que el primero meticulosamente armado por el otro. Entonces, está bueno eso, porque en general muchos somos perfeccionistas y no queremos avanzar. Sí, dale, avanza, 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 sí, seguí, seguí, seguí. Claro, entonces, está bueno entonces cuando uno quiere hacer estas cosas, asegurarse de fracasar rápido. Por ejemplo, la gente que dice quiero aprender a escribir, una de las recomendaciones que dan la gente que hace talleres... No lea lo que escribís, me gustaría también. Ese es uno, la otra es escribir todos los días. Mejorar. No te podés ir a dormir sin haber escrito por lo menos no sé qué cantidad de palabras. Algo, claro. Mil palabras, ponele. Entonces, por más que no te gusta, después lo tirás, no importa. Pero el ejercicio de hacerlo todos los días es como hacer muchos ceniceros de cerámica todo el tiempo y al final vas a tener más calidad. Ahora, tenés que convivir con que muchas de las cosas que escribís son un desastre, pero eso a la larga va a hacer que aprendas mucho más. Número seis es contar y mostrar a los otros lo que vas aprendiendo. Hay muchas cosas por cómo está estructurada nuestra memoria que entran en lo que se llama la memoria de corto plazo. Si a vos te cuentan un chiste y ahí quedó, te lo acordás por un ratito y después no te lo acordás más. Ahora, si a vos te gusta contar chistes, te quedás pensando en ese chiste. ¿A quién se lo voy a contar? ¿Vas y se lo contás a otra persona? Y ese chiste se te queda metido ya en un lugar que te va a durar por muchísimo más tiempo. Entonces, está bueno encontrar, depende de qué es lo que estés estudiando, obviamente, o qué quieras aprender, ocasiones de compartirlo, de mostrarlo, de enseñarle a otros lo que vos estás aprendiendo. Y de hecho, conversando con Santi cuando estamos preparando esto, de alguna manera es lo que nos pasó con todas estas columnas. Ya van ochenta y pico de columnas que hicimos acá en Basta y son la mayor parte de los temas. No sabíamos mucho nosotros antes de preparar la columna. Y el hecho de forzarnos a tener que contarles a todos ustedes esto hace que nos acordemos más que si solo hubiésemos leído sobre estos temas. Aparte, no fuerza, porque cada quince días tenemos que traer un nuevo tema para compartir con todos. Este tema de tener con quién contarle y todo eso, hay una cosa, una idea muy puntual, que tuvo un amigo que se llama Jeremías Albertella. Jere tiene una idea que es la siguiente. Él la llama No soy yo, soy vos. Lo que él busca es gente que él admire o que haga cosas que a él le intrigan o que quiere aprender más y hace un intercambio de experiencias. Se junta con esta otra persona y durante un día él es la otra persona y durante otro día la otra persona es él. Es decir, se acompañan, es como que si yo hago eso, alguien vendría y estaría sentado acá al lado en Basta y viviendo un poquito lo que estamos viviendo ahora acá. Jere dio una charla sobre esto. Él es egresado del mundo de las ideas, que es este curso que hacemos con Melina Furman sobre innovación, creatividad. Y pueden ver su charla en mundoideas.org. Está buenísima, es muy cortita, y propone esta forma de unirse con gente que te puede... Él, por ejemplo, hace escala palestras. Hace rock climbing. Claro, ahí, cerca de arriba, ahí. Exacto. Y él le ofrece a la gente que en estos intercambios, vení que te enseño a subir la palestra. Y el otro le enseña a remar o le enseña a lo que fuera y de esa manera uno va conociendo más cosas. Y la número siete, la última de las ideas de cómo hacer para aprender, es qué pasa si en realidad no quiero aprender nada. Hay mucha gente que dijo piano o inglés o lo que fuera, pero yo no quiero aprender nada. ¿Cómo hago para encontrar algo? Y hay otra charla, Ted, de un chico que se llama Matt Kutz, que él dice, proba algo por 30 días. Elegí algo, elegí algo y forzate a hacerlo durante 30 días sin parar. Y después ves qué pasa. Él, por ejemplo, dice que siempre había querido escribir una novela y siempre le daba fiaca, no sabía por dónde empezar, tenía miedo que no estuviera espectacular. Todas las cosas, los miedos que podemos tener todos. Y él dijo, voy a escribir una novela en 30 días. Las novelas típicas pueden tener, una novela no tan larga, 50.000 palabras, y hizo la cuenta que 30 días da 1.667 palabras por día. Entonces, él se esforzó durante un mes a no irse a dormir, al no ser que haya ya escrito las 1.667 palabras de ese día. Terminó de escribir una novela durante un mes. Él dice, ¿creen que es la próxima gran novela del mundo? No, es una porquería, la escribió en 30 días. Pero él lo que dice es, en la próxima reunión social, si alguien me pregunta qué me dedico, puedo decir soy un novelista. O sea, ya por lo menos tiene el título. Pero también, pero en ese caso, él tenía algo por el cual decía, bueno, voy a escribir una novela, pero hay gente que no tiene vocación y no tiene ganas de nada. Bueno, él lo que, con la primera fue así lo que vos decís, Cabo, pero después se esforzó y cada 30 días fue una cosa totalmente nueva. Un mes se dedica a aprender a andar en roller. Otro mes dice, voy a dejar de comer azúcar. No solo son cosas de aprender, sino a veces son cosas que uno quiere incorporar nuevos hábitos. Porque se mantiene vivo y con un objetivo constante. Claro, él cuenta esto de no comer azúcar, y mostró el día 31 un pilón de golosina que se emmanducó después de eso. Porque es difícil, digamos, después de tantos días de no comer azúcar. Pero bueno, al final no le pasó. Y la otra cosa que es lo que yo hago para esto, para tratar de encontrar nuevas cosas, y de hecho lo que hacemos con Santi para encontrar nuevos temas para estas columnas, es forzarnos a ver al menos una charla TED por día. Es una de las cosas que hacemos o cuando nos levantamos a la mañana, o al mediodía con un sándwich, o antes de irnos a dormir. Es un ratito, nunca va a ser mal. Claro, es muy poquito tiempo, no tenés mucho para perder. Lo peor que te puede pasar es que no estuvo tan buena como otras que estuvieron mejor. Pero por ahí la de mañana va a estar buena. Claro, no. Exactamente. Igual está buena. Y de hecho, no solo TED, que la mayoría está en inglés, si quieren ver en castellano, en las de TEDxRíodelaPlata ya son 200. Tremendo. Con lo cual, si decís, de lunes a viernes voy a ver una, me descanso los fines de semana, te da para todo un año. Claro. Sí. Te da para todo un año de ver una por día distinta. Con lo cual, los invitamos a, si no saben que quieren aprender, a mirarse una charla de TEDxRíodelaPlata por día, de lunes a viernes, por el próximo año, y van a tener más cosas de las que van a poder. Puede ser el primer paso. Puede ser el primer paso. Tranquilamente. Y la verdad, como conclusión de todo esto, es que somos muy buenos para echarnos culpa o echarle culpa a otras cosas, de que no podemos poner excusas, de que no podemos aprender ciertas cosas. Pero si nos ponemos las pilas, es mucho más lo que podemos aprender de lo que creemos. Es verdad, si agarramos un idioma de grandes, no vamos a tener el acento de un nativo del lugar original. Pero lo podemos hablar muy, muy bien. No vamos a ser un virtuoso de la guitarra que va a llenar estadios, pero la vamos a pasar bien tocando la guitarra. Claro. Y la mayor parte de los casos, es eso lo que estamos buscando. Así que, basta de excusas. Y la excusa no es económica, porque si lo buscas bien, de la mayoría de las cosas que quieres aprender, hay una posibilidad gratuita para hacerlo. Exactamente. Sobre todo ahora en YouTube. Hay videos de cómo aprender lo que quiera. Origami. ¿Querés hacer origami? Guitarra, no sé si para tocar en un concierto de flamenco, pero para con amigos pasar bien un momento. Para sacar un rato, está bueno. Inglés, no sé si va a ser traductor yo, pero para viajar y moverme por todo el mundo y poder comunicarme con la mitad de la población mundial. Con el español inglés se puede. Y usando estas siete ideas, creo que se puede hacer avance bastante rápido, más rápido de lo que sospechamos que se puede hacer. Así que, manos a la obra.